Marimari Bulamiel, Marimari Bupeni, Marimari Marimari Compu Wenui, estamos renovando el saludo para esta edición de miércoles 7 de marzo aquí en Mulai Zungun por Waking Tum TV Lamien, Marimari, ¿cómo está? Bien, Marimari Bulamien, Marimari Compu Che Bienvenidas, bienvenidos aquí a Mulai Zungun en el horario de las 19 horas Hoy tenemos para compartir con ustedes novedades e información que tiene que ver con el Iron Man y con lo que pasó con los liberados del juicio de Jones Walla Sí, tiene que ver con un poco la cobertura que hicimos sobre los detenidos que fueron liberados en la jornada de este martes y por otro lado también estuvimos en lo que fue el acto por las 48 horas de paro nacional que se realizó en el centro cívico y bueno, hay otros temas e información que tienen que ver con el mundo de la cultura para estar atentas y atentos a esta edición Comenzamos con la primera información tiene que ver con que en la jornada de este martes la CTA de las y los trabajadores junto a la CTA Autónoma y los gremios que la integran UNTER, ATE Bariloche y CONADU Histórica realizaron un acto en el marco del paro nacional de 48 horas Así es, y los puntos centrales del acto fueron la reapertura de paritarias contra el ajuste y los despidos por otro lado en defensa de la educación pública en rechazo a la represión y por mejoras salariales para los estatales y los docentes Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias Saludar a todos los que hoy están presentes en esta plaza particularmente a todos los compañeros y compañeras docentes de las escuelas públicas, compañeros docentes de la universidad estudiantes, abuelazos, trabajadores, afiliados de ATE, de nuestro gremio y compañeros de las organizaciones sociales partidos políticos que también están aquí presentes Bueno, saludarlos a todos y qué decir en esta segunda jornada nacional de lucha este gobierno nacional de Mauricio Macri que intenta demonizar las luchas intenta demonizar no solamente a los pueblos originarios acusándolos de terroristas también intenta demonizar a los docentes que ya llevan tres años de persecución por parte de este gobierno que le niega la paritaria nacional y por otro lado ahorca a los gobiernos provinciales y les niega esta paritaria un gobierno que está claramente dispuesto a ajustar, a entregar la educación pública a entregar la salud a seguir entregando las riquezas en nuestros territorios entregar nuestros recursos naturales la soberanía energética la soberanía tecnológica a que esté un país como quieren ellos al servicio de unos pocos por eso es que avanzan con esta paritaria que quieren imponer con un techo del 15% castigándonos y ajustando sobre el salario de los trabajadores trabajadores que ya tenemos sueldos de hambre que nos obliga a tener que hacer dobles jornadas pero esto tiene consecuencias no solamente sobre los trabajadores y las trabajadoras sino también sobre toda la población somos trabajadores que estamos hoy aquí en esta plaza para reclamar por una educación pública por un salario digno para que los organismos del Estado funcionen con recursos con trabajadores que cobren un salario digno pero lamentablemente tenemos que enfrentar pero por suerte esa unidad crece como se ha visto en el día de ayer como se ha visto como hoy lo podemos estar reflejado en esta jornada de lucha nos queda conseguir construyendo esa unidad para poder derrotar esta política y poder confluir finalmente en un gran paro nacional activo multisectorial que permita poner de rodillas y finalizar con esta política de este gobierno nacional y sus secuaces muchos de los gobernadores provinciales gracias compañero otra de las novedades de importancia tiene que ver con que la asamblea de mujeres del 8M Bariloche resolvió que este jueves 8 de marzo en el marco del paro internacional de mujeres se movilizarán a las 17.30 horas desde Onely Brown hacia la plaza de los pañuelos en el centro cívico donde se realizará el acto central esta conmemoración y jornada de lucha es para decirle no a la violencia machista para reclamar por derecho al aborto legal seguro y gratuito y para denunciar la desigualdad y discriminación de género bueno si mañana hay un paro internacional de mujeres se hace en 57 países las mujeres dijimos basta nosotras paramos paramos por la desigualdad que hay porque las mujeres ganamos el 30% menos que los varones porque el trabajo doméstico no es reconocido no es remunerado paramos por el ni una menos paramos por la violencia laboral paramos porque queremos vivir de acuerdo a nuestros deseos y paramos para exigirle al Estado que nos cuide también porque hay mucha violencia de género y el Estado es responsable de no aplicar las leyes que nos protegen nos vamos a concentrar a las 5 y media de la tarde 17.30 en Onel y Brown esperamos a todas las mujeres y también a las a los colectivos de disidencia sexual hoy es el día de la visibilidad lésbica y esperamos también a ellas y mujeres que estén o no estén en organizaciones las mujeres que sientan que tenemos que construir un mundo más igualitario más justo sin violencia sexista y sin discriminación quería recalcar que nuestro eje fundamental es lograr el aborto legal seguro y gratuito para toda mujer que quiera tomar y necesite tomar esa decisión hoy por hoy sabemos que en esta coyuntura se está haciendo un debate hay que involucrarse y hay que seguir en las calles que además consideramos que fue una lucha ganada conseguimos este debate que surgiera más allá de algún interés que pueda tener el gobierno pero es un tema hoy que está y hay que sacarlo el día de mañana va a ser un día que demuestra nuevamente que las mujeres estamos organizadas a nivel internacional nacional y también en Bariloche hemos convocado cuatro asambleas de mujeres que fueron multitudinarias y a partir de las cuales se organizaron estas acciones el aborto es una de nuestras consignas fundamentales la legalización y el aborto como política de salud pero también nos vamos a pronunciar en contra de las reformas laborales y previsionales porque el ajuste y la pobreza la pagamos mucho más fuerte las mujeres y también la reforma previsional ha hecho que muchas mujeres que accedían a la moratoria jubilatoria mujeres amas de casa dejen de hacerlo un 86% de quienes se han jubilado con moratorias jubilatorias eran mujeres y muchas de ellas amas de casa que pudieron a través de esa moratoria reconocer su trabajo como trabajo formal que es otro de reconocer el trabajo doméstico como trabajo también queremos mencionar que desde las organizaciones conseguimos un colectivo que va a llevar a las mujeres a la marcha es gratuito sale uno desde el kilómetro 13 a las 16.30 para Virgen Misionera y sigue derecho para Nelly Brown después hay uno que sale del alto gracias que sale de Diarco la misma hora para en Changomás y después sigue hasta Nelly Brown y después hay uno para la vuelta el que sale para el alto y el que sale para los kilómetros ambos dos salen a las 8 y salen del 1 va del ex 1 la intención es movilizarse hasta el centro cívico y aquí en la plaza de los pañuelos realizar un acto si, si acá se va a realizar un acto también hay intervenciones preparadas por las compañeras hay un documento que se hizo en forma conjunta que se va a leer y bueno es eso y es estar en el movimiento internacional porque es un paro en todo el mundo y que Validoche estuvo presente el año pasado fuimos muchas y eso que llovía ahora parece que viene un lindo día así que esperamos a muchas compañeras una última cuestión es que acabamos de presentar en forma colectiva una nota firmada por más de 100 mujeres que exigimos al intendente la conformación del Consejo de la Mujer Consejo de la Mujer que fue creado en el 2004 por ordenanza municipal y que hoy no está en vigencia así que le hemos presentado una nota y esperamos que prontamente habilite este espacio para que las mujeres las organizaciones de mujeres en conjunto con concejales y el ejecutivo municipal podamos tener este espacio institucional de diseño conjunto de políticas públicas en el acto realizado por la CTA de las y los trabajadores junto a la CTA autónoma en la Plaza de los Coñuelos del Centro Cívico Soraya Maiconio que es la vocera de la ofensa resistencia del departamento de Cuyamen habló acerca de la liberación de las y los detenidos en la jornada del día lunes las personas fueron apresadas en el marco de la concentración en el juzgado federal por el juicio al lonco Facundo Yones Guala ¡Mari, Mari, Mari, Mien las que no apumó! ¡Mari, Mari, Kompu, Lamien! ¡Mari, Mari, Kompu, Lamien! ¡Waichafé! ¡Mari, Mari, Kompu, Lamien! ¡Fomo, Kompu, Lamien! ¡Wentru! ¡Mari, Mari, Kompu, Wenui! ¡Rume, Mañun, Kompu, Wenui! ¡Fachanto, Kumekefao, Ñeimun! ¡Mari, Mari, Kompu, Lamien! ¡Docentes! Muchas gracias por permitirnos este momento por acompañar también queremos contar que recién fueron liberados los 16 detenidos que después de haber sido golpeados después de haber sido ninguneados humillados en las comisarías donde estuvieron después de costar bastante presión para que pudieran salir recién les dieron la liberación pero con cuatro meses en donde van a ser investigados en donde cada 10 días tienen que firmar en un juzgado dando cuenta de donde se encuentran esto es parte del hostigamiento que estamos sufriendo no solo como pueblo mapuche ustedes están aquí también por el mismo hostigamiento por la misma vulnerabilidad de nuestros derechos es por eso que era importante haberlos visto ayer también a ustedes y a toda la sociedad de Bariloche porque este es un pueblo en donde el 80% de la población es mapuche y están todos relegados en las periferias porque nuestra historia es común a todos nos quitaron y nos despojaron del territorio empezaron con el despojo de los territorios y ahora siguen con los despojos de los derechos más básicos como tiene que ver con el agua con la tierra y siguiendo con eso con la educación y con la salud así que les pedimos que nos acompañen porque estamos todos en la misma vereda estamos siendo gobernados por seres oscuros que lo único que les importa es ser serviles a las empresas transnacionales que a nosotros nos quitan el territorio nos secan los ríos nos permiten avanzar como y ni proyectarnos como mapuche a ustedes les quitan lo mínimo lo básico que es tener un sueldo digno para después tener condiciones dignas para poder educar estamos todos todos bajo la misma situación todos somos oprimidos por lo tanto es importante acompañarnos es importante reconocer la identidad que también traemos cada uno de nosotros porque si empezamos a asumir nuestra identidad vamos a ver con qué población estamos trabajando y qué necesidades tienen cada uno de esos niños que ustedes educan gracias por su escucha por el espacio que nos dieron y bueno vamos a terminar con un fuerte afafán con mucha fuerza para que todos nuestros reclamos no es que sean escuchados sino que realmente nosotros los hagamos valer y los hagamos respetar de una vez por todas y continuando con este tema que fue la liberación de las personas detenidas en la concentración del juzgado federal el juez de garantías Marcos Burgos resolvió en la tarde de este martes liberar a las 15 personas que fueron detenidas el día lunes en los hechos ocurridos en el juzgado federal por la sentencia de extradición a Facundo Jones Guala por otro lado siguen imputados en una causa penal que se abrió si luego de su liberación pudimos hablar con Mario Fierro y el joven Choyke menor de edad donde relatan de qué manera fueron apresados y del proceso judicial actual yo estuve detenido hasta hace una hora atrás nos procesaron vamos a estar procesados por cuatro meses por una supuesta causa por resistencia a la autoridad romper cosas en la calle y tirar piedras nosotros desde ya no estamos de acuerdo con la acusación porque de eso no hicimos nada estamos convencidos que cuando vean las filmaciones esto quedará en la historia pero sí que lo que querían dar era una muestra clara del poder represivo del Estado y que nos quieren mantener en silencio y que nos quedemos de alguna manera tranquilos así que eso yo lo que recalco es eso que es una muestra clara de lo que quiere hacer el Estado tanto en Chile como en Argentina en el actual territorio que ocupa Chile y el actual territorio que ocupa Argentina o sea en todo el Hualmapu que nos quiere reprimir nos quiere mantener silenciados y no quiere que el pueblo de Mapuche se levante y que siga con sus reivindicaciones que son por lo demás legítimas Bueno Peñi en su caso ¿qué fue lo que le sucedió? Bueno a mí yo en realidad veníamos con mi padrastro y los dos amigos de él y ahí fue cuando lo detuvieron y bueno a mí me esposaron todos me pegaron después me tuvieron acá en la comisaría segunda y me estuvieron hasta las 5 de la tarde esposados lo único que me dieron fue un pedazo de pan y un pedazo de carne y después me decían si quería agua yo le decía sí por favor y me decían bueno anda a comprarte y yo estaba esposada y bueno después después de las 5 de la tarde me llevaron a un hogar y ahí me tuvieron justo ya tuve hosteado por todo hasta las 11 de la noche hasta que llegó mi mamá y nada como si yo fuera un delincuente porque me tenía no era la necesidad de tenerme tenía cuatro policías adentro y tres patrulleras afuera y cuando mi gente Peñi y Lalamian me quisieron llevar un jugo para tomar porque no me no me quedaba nada ni agua nada y para ir al baño tenía un policía se me ganaba la puerta y bueno me pasaron me me dieron un jugo y una masita y bueno después después bueno la gente quisieron hablar conmigo no quisieron la policía no la dejó y bueno lo sacaron y bueno después de mi liberación estuve acá esperando a mi Peñi a que lo libere y bueno esto es una persecución que siempre se vive de este lado del otro lado en Gualmapu y bueno ojalá que lo liberen al Peñi al Huechafe Facundo Yoneguala y bueno pronto vamos a tener su liberación bueno justamente el caso del Peñi Choique fue particular en el sentido particular entre comillas no porque fue menor y fue golpeado y fue esposado justamente no nosotros al momento de la detención le decíamos a las fuerzas represivas que él era menor de edad que no debían hacer lo que estaban haciendo hicieron caso omiso bueno nos propinaron golpes tanto a nosotros como a él adelante de todo el mundo que eso está registrado hay muchas imágenes dando vuelta yo recién las veo porque bueno estuve incomunicado todo este tiempo y creo que al verla te da mucha más bronca y más impotencia porque les aclarábamos que era un menor de edad que no estaba haciendo nada y que no era la manera de actuar con él muy bien y seguimos compartiendo el testimonio de Mario Fierro y del joven Choique menor de edad que fue detenido ellos son oriundos de Neuquén y explicaron las razones de por qué llegaron a Bariloche a acompañar en el juicio al lonco Facundo Jones donde se definía su extradición nuestro motivo nos acercamos justamente por eso para acompañar a la LOF en ese momento que queríamos saber cuál iba a ser la situación del lonco de acá en más y bueno ante la nefasta noticia de que sí lo extraditaban comenzamos a seguir la marcha que la marcha se dirigía hacia el centro de Bariloche y minutos después comenzó una persecución una cacería de brujas como dicen por ahí y en ese momento cuando ya nos retirábamos de la concentración fue que nos detuvieron bueno bajo esto los cargos de haber roto cosas y qué sé yo Bien ¿Cómo sigue ahora la situación de ustedes? Nosotros permanecemos por cuatro meses procesados se va a hacer una investigación porque en realidad no pudieron presentar ninguna prueba pero no nos quiso absorber el fiscal sino que le dio pie a la fiscalía para que nos investiguen durante cuatro meses es una manera de tenernos silenciados creo yo es una manera de intimarnos ¿no? de tenernos con bajo miedo así que tenemos que esperar de esperar cuatro meses a ver si la causa sigue o ya caduca o si se cierra la causa todavía no sabemos porque no nos informaron si vamos a tener que volver a Bariloche en algún momento que nos citen lo que sí que mañana vamos a hacer las denuncias pertinentes porque yo tengo heridas de bala de goma que no fueron atendidas cuando las mostré porque estaban sangrando y en ningún momento me atendieron y varios golpes al momento de la detención al igual que el choique ¿cuántos fueron los detenidos en total? éramos ocho varones y eran siete lamien que estaban en una en una celda contigua luego las trasladaron a las lamien por separado y a nosotros primero a cuatro compañeros se los llevaron a otra comisaría y luego a dos entonces digamos que nos separaron para que también la gente que estaba acá afuera se disminuyera porque a medida que nos iban trasladando la gente se trasladaba a los otros lugares de detención dividir y triunfarás como dijo Julio César yo creo que esa era la intención porque no estábamos ni incómodos ni nada pero el hecho de separarnos también nos dejó un montón de dudas de a dónde nos llevaban qué iban a hacer acá al rato venían nos sacaban para afuera nos amarrocaban nos pedían datos nos sacaban fotos nos tomaban las huellas nuestras huellas nos tomaron más de 16 veces a cada uno así que entendíamos que eran trámites que estaban por demás era una manera de intimidar nada más bien bueno gracias por animarse a contar un poco la situación que vivieron que están atravesando y también por venir acá a acompañar al juzgado federal digamos a la comunidad a la familia de Facundo que también convocaba y necesitaba de alguna forma ese acompañamiento el apoyo de la gente consciente como lo dicen siempre es del LOF así que bueno nosotros vamos a seguir esto al contrario nos da más fuerza para seguir la lucha acompañando a toda la nación mapuche tanto de este lado como del otro de la cordillera así que Peñi y Lamien Huehuain y Pehuayú con esta información ahora nos vamos a una pequeña pausa aquí en Muley Zungu y regresamos con más novedades para ustedes Mientras duró este silencio una mujer fue víctima de violencia de género llama al 102 las 24 horas los 365 días estamos para ayudarte Emilio médico jubilado vive en Bariloche hace 45 años que vivo en Bariloche mis vecinos son mapuches no son terroristas este 8 de marzo en Bariloche nosotras paramos porque nosotras nos morimos todavía no ustedes no gozamos de todas las noches porque queremos que nos competen como mujer como madre como abuela y reclamamos nuestros derechos porque queremos que el Estado garantice el derecho a nuestras hermanas puche devolverse a la tierra que le da a nuestros abuelos 8 de marzo Bariloche nosotros paramos porque queremos garantía de seguridad para las chicas jóvenes porque decidir sobre nuestros cuerpos no debería ser un delito porque estamos cansadas de que se mueran mujeres jóvenes en la Argentina como consecuencia de abortos clandestinos para dejar de ser objeto de consumo no más trata porque faltan muchos compañeros que ya no están y todavía les faltan su marzo el jueves 8 de marzo nosotras paramos hacemos huelga y marchamos para que buscan bien nos encontramos en Onely Brown a las 17.30 el jueves 8 de marzo nosotras paramos parate vos también y seamos miles en la calle ahora con Bus Plus viajar en micro es mucho más fácil ingresá en www.busplus.com.ar elegí la fecha y el destino que querés visitar seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas así de fácil imprimís el boleto y subís al micro además con tus viajes sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios y podés comprar desde tu tablet tu smartphone ingresá ahora subite a Bus Plus retomamos el pulso informativo aquí en Mulay y Zungun por Walking Toon TV para continuar con la cobertura que realizamos en el acto que se realizó en la plaza de los pañuelos del centro cívico donde la CTA de las y los trabajadores junto a la CTA autónoma llevaron adelante un acto en el marco del paro nacional por 48 horas ahora es el turno de escuchar la palabra de Jorge Molina secretario general de la CTA Río Negro que la paritaria docente nacional no es un espacio que surgió de la nada igual que la ley de financiamiento educativo igual que la jubilación docente igual que la ley nacional de educación surgieron de muchísimos años de lucha de los docentes donde la CETERA en ningún rincón del país bajó los brazos así que compañeros y compañeras con esa misma paciencia que tuvimos en los 90 con esa misma fortaleza no tan solo vamos a recuperar la paritaria docente nacional sino que vamos a tener una ley de financiamiento educativo con más presupuesto no nos van a tocar la jubilación no van a tocar la ley nacional de educación así que compañeros y compañeras ese es el mensaje que le tenemos que llevar a cada uno de nuestros compañeros y compañeras y lo tenemos que militar también en los barrios una cuestión que me parece también muy importante de remarcar en esta semana el gobierno nacional no apeló únicamente a desacreditar a los docentes hizo también apología del crimen no sé si vieron todos la foto del compañero Varadel con una pistola apuntándole a la cabeza haciendo una sátira de que es a la cláusula gatillo como le dijimos ayer en el acto si tocan al compañero Varadel nos tocan a todos los compañeros y compañeras si tocan a un docente nos tocan a todos si tocan a un trabajador o a una trabajadora nos tocan a todos compañeros y compañeras en los 90 quisieron hacer lo mismo nos estigmatizaban poco más como decían de Moreira ¿no? vago mal entretenido si éramos los docentes y desde el aula con la pedagogía de la resistencia generamos justamente todas esas cuestiones que mencioné recién como la ley de educación la paritaria la ley de financiamiento entonces nosotros en estos tiempos compañeros y compañeras y esto principalmente para los que son más jóvenes no se puede ser docente hoy si no son militante de un derecho social compañeros y compañeras ser docente hoy es ser militante en el aula en el barrio en cada lugar que estemos por supuesto también agradecer como hizo hoy José Edgar la presencia del abuelazo que es un ejemplo también de lucha la presencia de todos los sindicatos que están presentes y eso tiene que ver con otra consigna también cuando convocamos para la marcha la cuestión de la escuela pública no es una cuestión únicamente de los docentes la escuela pública es del pueblo y la defienden los trabajadores y las trabajadoras hay una fecha que es muy importante porque justamente las compañeras las mujeres han sido históricamente el colectivo más perseguido y no es casual que a los docentes también se les quieran pagar los peores salarios porque justamente el 90% de la docencia argentina son mujeres pero las compañeras nos van a dar el ejemplo pasado mañana con un paro que va a ser absoluto y que todos los sindicatos tenemos que acompañar y en esa fecha tenemos que volver a recordar a esta mujer que también ha hecho docencia a la compañera Milagro Salas que ha hecho docencia con la militancia social seguramente vamos a tener compañeros y compañeras muchas más marchas el gobierno salió ya a redoblar el esfuerzo salió a decir que el índice de adhesión al paro era mínimo que éramos muy pocos en la marcha a desconocer todo lo que está pasando nosotros tenemos que garantizar que cada vez que nos convoque la Cetera cada vez que convoque la CTA cada vez que convoque todas las centrales tenemos que estar en la calle porque esa es la garantía de que no van a poder mentir más y que se le van acabando los días este gobierno en el 2019 se va a ir gracias a la resistencia popular en cada una de las marchas seguramente están caminando con nosotros el compañero Santiago Maldonado el Rafita y el compañero Carlos Fuente Alba diciendo ¡Viva la escuela pública! ¡Viva la educación pública! ¡Paritaria Nacional docente ya! ¡Fuerza compañeros! ¡La victoria nuestra! Y vamos ahora a continuar con más de los testimonios que pudimos obtener luego de la liberación de las personas detenidas en la concentración en el juzgado federal aquí en nuestra ciudad Luciano de la radio autónoma Piuqué una vez en libertad explicó que su detención fue cuando estaba realizando la cobertura periodística en el marco de una transmisión de radio de la zona que aguardaban el fallo por la extradición del lonco Facundo Jones Iguala Sí, estábamos realizando la cobertura para Radio Autónoma Piuqué en conjunto con la red de enfoques Bueno, y en un momento creo que el equipo de COER procede a detención así avanza sobre nosotros pegándole a compañeras que se encontraban marchando y bueno yo comuniqué que era un trabajador de prensa y nada me patearon me sacaron las cosas y me tiraron gas pimienta sin mediar palabra ni diálogo ni nada para entender que yo estaba trabajando ahí Bueno vos habías comenzado temprano la cobertura periodística en lo que fue la concentración ¿no? justamente alrededor de las 9 de la mañana se había convocado para esperar el fallo en el juzgado federal Así es estuvimos cubriendo toda la jornada y bueno fuimos levantando testimonios sobre bueno antes y bueno cuando se conoció el fallo Bueno ¿cómo fue el trato? ¿no? una vez que te apresaron y después te trasladaron a la comisaría Sí esto fue una cacería al voleo inclusive la causa no tienen pruebas o sea nos procesaron nos tuvieron detenidos incomunicados durante todo el proceso con suerte pudimos ver algún familiar pero en todo momento no sabíamos lo que estaba pasando no nos informaban no nos dejaron hacer en ningún momento ningún llamado a compañeros detenidos les pegaron los maltrataron nada una situación bastante desafortunada así que nada eso Bueno luego vimos en el transcurso de la tarde de este lunes que los detenidos que en un principio estaban en la comisaría del centro cívico después fueron repartidos en tu caso ¿dónde te tocó alojarte? ¿dónde te trasladaron? A nosotros nos dijeron una vez que estábamos o sea no nos informaban que iban a hacer en ningún momento preguntábamos y nos decían ah bueno cuando estén arriba nos van a avisar y bueno inclusive nos pasó que nos subieron a un patrullero y ni siquiera los policías sabían hacia dónde nos iban a trasladar y bueno y después nos trasladaron a la comisaría 27 de ahí en Melipal ¿y los cargos fueron para todos los mismos? ¿en tu caso cuál fue? Todos los mismos todos los mismos inclusive no había pruebas no hay pruebas ahora quedó una instancia de cuatro meses en donde se tiene que demostrar la fiscalía por lo cual se nos imputa así que eso Bueno entendemos que ahora estás mucho mejor ya estás afuera tuviste posibilidad de verte con tu familia tus amigos con toda la gente que te esperó en la comisaría a la salida Sí sí nada contento de poder recuperar la libertad y nada esto nos lleva a reflexionar cómo se maneja la justicia y sin sin pruebas firmes nos detuvieron al voleo y lo que viene haciendo ¿no? la criminalización de la de la protesta armar pruebas falsas porque no no pudieron aportar por lo menos en mi caso o sea en ningún momento dice nada y detuvieron porque yo estaba haciendo la cobertura de de la jornada Bueno ¿en algún momento pensaste que te podría pasar a vos que te lleven detenido? No, no jamás lo pensé y inclusive cuando me están deteniendo le digo soy un trabajador de la radio y nada lo que hicieron fue tirar megas pimienta y eso nada Bueno Luciano desde ya hubo mucha preocupación los medios comunitarios muchos de la zona también estábamos preocupados por tu situación más sabiendo que estabas haciendo una cobertura periodística y bueno más allá de esta situación esperamos que pueda seguir trabajando pueda seguir cubriendo y dando cuenta un poco a través de la radio que es lo que pasa con la sociedad con el pueblo y que sigas también haciendo la cobertura en estas situaciones también No, ni hablar y bueno nada la importancia de los medios alternativos que cubrimos esto que los otros medios quizás miran por el costado o inventan cosas como ya nos tienen acostumbrados y bueno la importancia de los medios alternativos para informar Cambiamos la información a nivel provincial el gobernador Alberto Beretilnek firmó el decreto que tras 21 años deroga definitivamente el actual sistema de becas como forma de contraprestación laboral y contratación del poder ejecutivo Si, creo que desde el inicio de la gestión ha sido una deuda pendiente el tema del programa de becas y bueno hoy acabamos de firmar con Alberto el decreto que deroga el expediente 11.213 del año 97 es cuando se instituye el sistema o el programa mejor dicho de becas de capacitación e investigación para lo que en ese momento era la Secretaría de Acción Social bueno las razones por las cuales se da de baja este programa son de público conocimiento hemos venido trabajando desde el inicio de nuestra gestión para erradicar el tema de la precarización laboral en el ejecutivo y bueno y el programa de becas era por ahí una de las cuestiones que teníamos a resolver teniendo en cuenta de que muchas veces se habían otorgado becas para para que la gente se capacite en el Ministerio de Desarrollo Social y bueno terminaban por distintas cuestiones de índole ministerial terminaban prestando un servicio efectivo lo cual se convertía en precarización laboral hoy por hoy hemos trabajado en un nuevo régimen de contratación que lo anunciamos el año pasado con todo el consenso con los gremios y demás hoy estamos ya prácticamente cerrando esa etapa y bueno lo cual nos permite dar de baja este programa estamos hablando de una mejora sustancial para los agentes que están dentro de este sistema y yo creo que yo creo que si ha sido muy positivo desde todos los ámbitos los beneficiarios del programa de becas que reciben una asignación estímulo hoy tienen las condiciones de cualquier empleado público o sea así que me parece que si ha sido positivo o sea hoy cuentan con obra social con prestaciones aportes jubilatorios así que bueno me parece que es un logro importante para la gestión ¿Cómo continúa el proceso ministro? hoy se firma el decreto ya se da de baja definitivamente el sistema ¿Cómo continúa en los próximos meses el sistema? esto no tiene demasiadas vueltas hoy firmamos con el gobernador el decreto de baja del programa así que bueno se liquida el mes este que ya pasó a partir del primero de la fecha perdón se da de baja así que el mes que viene ya no ya este programa no existe más ¿Los trabajadores continúan los que están bajo programa continúan desempeñando sus tareas habituales normales? Los trabajadores que desempeñan funciones en la órbita del poder ejecutivo ya han sido prácticamente todos ingresados a la nueva modalidad de contratación y están con su contrato ya vigente o en trámite a punto de salir bueno este es un logro además que surge del diálogo con los sindicatos ¿no? muy importante yo creo que ha sido fundamental todo el trabajo que se ha llevado adelante con los gremios primero bueno ha sido una iniciativa del ejecutivo el año pasado con la con la el consenso ¿no es cierto? de ambos gremios cada uno con su particularidad pero pero sí es un trabajo en conjunto y mancomunado ¿no? ¿y en lo personal qué significa estar viviendo este momento tan importante usted a cargo de la cartera y dando de baja un sistema que había generado tanta polémica durante tantos años? para mí es una satisfacción enorme teniendo en cuenta de que bueno por ahí por mi historia en el ministerio yo también soy empleado y tengo muchos compañeros que han estado bajo esta modalidad de este sistema y hoy por hoy agradecen al gobierno provincial el poder estar en blanco estar en idénticas condiciones que cualquier otro compañero y bueno después es uno de los objetivos que nos propusimos con Alberto allá por octubre trabajar en nuevas alternativas para la contratación de personal y demás y que bueno podamos salir de este sistema que tanto tanto aquejaba al gobierno provincial y a los trabajadores siguiendo con más información este miércoles se llevó adelante una conferencia de prensa donde se presentaron a los competidores de Bariloche que serán parte del Ironman 70.3 y que pone a la ciudad en los ojos del mundo esta competencia de desafío se realizará este próximo domingo 11 de marzo y la ciudad recibirá alrededor de 1600 competidores provenientes de más de 30 países estamos re contentos con esta con esta presentación veníamos insistiendo hace varios días con la gente que se encarga de la prensa la comunicación tenemos que presentar a nuestros competidores aquellos de los que la ciudad está orgulloso que estamos realmente muy contentos de que 40 40 41 no me acuerdo exactamente el nombre el número 39 atletas barilochenses sean parte del Ironman realmente es un orgullo para nosotros una ciudad que tiene muchísimo deporte muchísimos triatlonistas y que puedan presentarse en una de las competencias más importantes del orden mundial hace dos años siempre vengo diciendo que hace dos años que venimos trabajando para que el Ironman esté acá fue un trabajo silencioso duro junto con la provincia con la gente de Ironman Argentina y estamos a solo cuatro días de poder presentarlos sabemos que el orgullo que tenemos por nuestros atletas va a ser que cualquier inconveniente que se cause en la ciudad por el Ironman sea despejado porque le vamos a pedir a los vecinos que salgan a apoyar a toda la competencia pero en especial a nuestros competidores que son parte de nuestra ciudad que son parte de nuestros vecinos son los que viven aquí son los que muchas veces los vemos entrenar en nuestras calles en nuestros en nuestros lagos en la montaña así que a todos ustedes muchas gracias por competencia que para ustedes es algo muy bueno poder participar les agradecemos muchísimo que estén acá y muchísima suerte el domingo de mi parte voy a ser muy breve una vez más agradecer a la ciudad de Bariloche en nombre de Gustavo al municipio Daniel Provincia a los corredores porque este sueño que empezó como decía Gustavo hace dos años lleva muchísimo trabajo y toda esta última etapa que es la que uno empieza a ajustar los detalles finos y hay que tener toda la infraestructura y el personal bien dispuesto para que las cosas salgan realmente se ha dado como pocas veces destaco la ciudad y la provincia tomaron el evento como propio nos sentimos como parte de los barilochenses en este momento y bueno uno cuando ve en las calles los carteles de Ironman o que la gente está hablando de Ironman habla de un trabajo muy importante del municipio de la provincia de los corredores porque cuando ya ni el primer día que abríamos inscripciones me dijo más o menos 15, 20 que quiero darles una invitación especial hoy tenemos 39 chicos y alguno más que está queriendo sumarse ya el número 40 así que quiere decir que en la ciudad esto pegó muy fuerte y son los embajadores para que cuando esta semana ya tengamos los 1650 corredores le transmitan lo que tienen ustedes acá todos los días ayer estaba con Diego Canestrazzi armando la parte de swim y le decían pongamos la M ahí que se ve el tronador de fondo que es hermoso claro lo tienen tan a mano todos los días que les pido a ustedes que redoblen el esfuerzo para transmitirle a los 600 extranjeros o a los mil restantes argentinos que vengan de lo que es Bariloche la belleza y el otro día discutíamos que en la charla técnica por ahí no decirles que nos busquen su mejor tiempo eso se va a dar naturalmente porque el circuito realmente es duro pero que tomen esas fotos de lo que es Bariloche porque va a ser realmente una carrera única así que a transmitir eso a que siga la gente apoyando el evento como decía Gustavo que el domingo vengan a acompañar y a disfrutar el evento porque realmente es muy lindo y que hagamos sentir a todos los que nos visitan como la carrera única y una ciudad única del mundo ahora les pedimos prestarle atención a la siguiente nota porque hasta este viernes 9 la asociación Alas de Águila está inscribiendo para el curso básico y gratuito de lengua de señas en el centro administrativo provincial es el lugar el espacio donde se están realizando estas inscripciones además se pueden realizar cursos anuales de primer y segundo nivel con un costo de 300 pesos mensuales que tiene como objetivo recaudar fondos para el trabajo que realiza la asociación de sordos bariloche estamos realizando la inscripción para los cursos de lengua de señas estamos abriendo la inscripción a todo el público vamos a estar 7, 8 y 9 de 8 de la mañana hasta las 13.30 horas haciendo la inscripción tenemos curso básico gratuito que es abierto para todo el público con una duración de 5 meses después tenemos el primer nivel y segundo nivel que es anual y tiene una cuota de 300 pesos por mes con ese dinero se está trabajando para hacer la asociación de sordos de bariloche y la idea de esto es fomentar la lengua de señas tomarle más importancia porque hay muchas personas sordas que necesitan ser entendidas entonces por eso está abierto a toda la comunidad y el curso básico se basa en eso en que todos puedan aprender por lo menos lo básico para poder comunicarse bueno han comenzado en la jornada de hoy hay bueno ya gente anotada interesada si ya tenemos más o menos 50 personas inscriptas entre el básico y el inicial así que bueno estamos muy contentos porque al ser el primer día de la inscripción tenemos bastante repercusión y bueno la idea es que se siga sumando gente hemos estado mostrando en facebook tenemos nuestra página de facebook se llama alas de águila bariloche y ahí estamos siempre poniendo los tips para poder comunicarse con los chicos sordos y también informando de estos cursos los cursos los vamos a iniciar en abril pero queremos hacer una inscripción previa para saber cuánta cantidad de gente se va a anotar y los lugares donde los vamos a realizar o sea que este 7, 8 y 9 van a estar en el centro administrativo anotando para este curso básico gratuito que en principio es por 5 meses si, si, si el curso es por 5 meses es gratuito así que por eso incentivamos a la gente que pueda venir a anotarse y después tenemos el primer nivel y el segundo nivel que es para los que quieran seguir aprendiendo y ese hay que abonarlo porque con ese dinero vamos a hacer la asociación de sordos de Bariloche bueno Elsa muchas gracias y esperamos que la gente siga sumándose y que puedan también lograr el objetivo tal cual bueno muchas gracias a ustedes y bueno abiertos a todo lo que quieran sumarse y gracias por todo bien ahí compartimos la información les recordamos hasta este viernes 9 en el centro administrativo se están realizando inscripciones para un curso básico y gratuito de lenguas de seña así que en el hall de entrada cuando vengan en el horario de atención van a encontrarse el espacio de la asociación alas de águila para poder inscribirse a este curso básico gratuito y además interiorizarse un poco más de otros cursos que tienen a nivel anual durante todo el año con esta información hacemos una pausa y después continuamos ahora con bus plus viajar en micro es mucho más fácil ingresá en www.busplus.com.ar elegí la fecha y el destino que querés visitar seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas así de fácil imprimís el boleto y subís al micro además con tus viajes sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios y podés comprar desde tu tablet tu smartphone ingresá ahora subite a bus plus el 8 de marzo es un par internacional de mujeres que se está organizando en más de 45 países de todo el mundo en Mariloche nos organizamos para el paro porque nuestro trabajo en casa no es valorado porque ganamos el 30% menos que los varones por hacer el mismo trabajo queremos decidir cuantos hijos tener y cuantos porque matan a uno por cada 18 porque de camino a casa quiero ser libre y no valiente porque sufrimos todos los días diferentes vivencias porque nos queremos vivas y libres porque nos queremos vivas y libres este 8 de marzo te convocamos a marchar juntas Pablo es músico vive en Bariloche Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos el pueblo mapuche no es terrorista mientras duró este silencio una mujer fue víctima de violencia de género llama al 102 las 24 horas los 365 días estamos para ayudarte último bloque de Muley Sumu el informativo diario de Walking Toon TV si usted tiene alguna propuesta para ofrecer lo puede hacer al 2944 69 75 17 y ahí lo va a estar recibiendo la producción del informativo ahora vamos a continuar compartiendo la cobertura un poco el acto que fue en el centro cívico este martes acto de la CTA de las y los trabajadores junto a la CTA autónoma y ahora es el turno de escuchar un poco cuál es la situación a nivel docente a nivel provincial regional porque bueno en el acto también estuvieron participando Edgardo Estraini de Unter Bariloche y Mónica San Martín de Unter el Bolsón donde ellos hablan un poco acerca del paro 48 horas y un poco sobre la situación de las escuelas públicas gracias compañeros acá estamos todos los docentes y las docentes de Bolsón para marchar en conjunto porque sabemos que es la única manera compañeros si no nos unimos no vamos a poder derrotar este gobierno nosotros traemos además de los reclamos por las paritarias y todo que nos que nos convoca a todos reclamos que son de índole edilicio en Bolsón supongo que acá también pero queremos que sepan cómo están las escuelas están rotas faltan aulas falta agua nos están recortando el transporte para los chicos los tanques no están limpios el pasto está hasta la mitad de las ventanas la electricidad es un desastre no están dadas las condiciones para que los chicos vayan a la escuela compañeros y nos dicen que por qué hacemos paro que por qué no nos sentamos a conversar con los chicos en las aulas en qué aulas compañeros en qué aulas vamos a meter los chicos tenemos una escuela en que los trabajadores se han enfermado del intestino porque el agua del tanque está podrida y todavía no lo mandan a arreglar a limpiar perdón hay edificios que están detonados hay edificios que les falta un aula que los quieren meter a los chicos a estudiar en la biblioteca o en la sala TIC algo así así que estamos acá para que sepamos que seguramente todos estos reclamos son en conjunto porque acá en Bariloche debe pasar lo mismo y para que la unidad de los trabajadores no sea nada más que un cantito compañero que sea real en primer lugar quiero agradecer a todas y a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación a todas y a todos los trabajadores estatales que están hoy en la figura de ATE a todos los compañeros y compañeras de los movimientos sociales que están presentes en la figura del CETEP y también a todos los compañeros y compañeros porque para nosotros son compañeras y compañeros del pueblo originario mapuche que nos enseñan día a día a cómo tenemos que luchar después decirle al gobernador de nuestra provincia que todos los trabajadores que estamos acá presentes y trabajadoras tanto de educación como del Estado le hemos dicho no al 15% y eso se vio en la adhesión que hoy hemos tenido tenemos el 95% de adhesión en San Carlos de Bariloche y el 90% en toda la provincia de Río Negro por lo tanto le decimos al gobernador que haga una propuesta seria que tenga que ver con las proyecciones de inflación y que también recupere lo que hemos perdido en el 2016 y en el 2017 sino que no se siente en la paritaria porque para escuchar la misma propuesta simplemente bajando un tramo ya le estamos diciendo que no también le queremos denunciar hoy y fuertemente al delegado regional que ha bajado una planilla para que los directivos informen algo netamente ilegal que informe quienes están adheridos al paro ya mismo le decimos que con eso no nos va a dejar no nos va a dar miedo y por último decirle a todos y todas que esta lucha la tenemos que ganar compañeros y compañeras estemos presentes en cada lugar vamos a tener muchas movilizaciones y hasta la victoria siempre como le veníamos comentando a lo largo del informativo de hoy fueron liberadas las personas detenidas en la concentración en el juzgado federal así es también lo veníamos informando luego de un control de detención que se realizó en tribunales aquí de la provincia de Costanera y O'Connor se resolvió después la liberación de las personas que fueron detenidas pero se abrió quedaron imputadas en una causa penal y nosotros tuvimos posibilidad de recopilar algunos testimonios de la gente que estuvo detenida ahora es el turno de escuchar a Alejandro Gómez Peña que él forma parte del movimiento popular Patria Grande y nos habla un poco cuáles fueron las razones o las circunstancias en la cual él fue detenido en esta jornada de lunes en el juzgado federal bueno mi detención en particular se dio como por afuera de todo el conflicto el grueso de los compañeros y las compañeras avanzaron por la calle Moreno nosotros nos quedamos un poco atrás digamos y después subimos por Coaglia hasta Gallardo en Gallardo vimos un poco ahí el quilombo que se había armado en el banco Credit Cop y ahí encontramos los compañeros en la calle Villegas y Gallardo en la esquina ya la policía haciendo detenciones arbitrarias y al azar digamos y en ese momento vimos que estaban llevando detenido a un compañero menor de edad un chico de 16 años de Neuquén Capital y en ese contexto veo a una compañera mayor de edad que estaba siendo zamarreada por la policía ahí tratamos tratamos de meternos un poco y cuando nos tratamos de meter vinieron un par de policía y ya nos llevaron al piso y al patrullero vos estabas participando en principio durante la mañana la jornada que comenzó en la concentración en el juzgado federal como parte también de la organización que decidió acompañar si claro nuestra organización ya hace rato que viene acompañando el conflicto nos hicimos presentes el viernes pasado en todo lo que fue el juicio en el gimnasio ahí en la calle Sandy y consecuentemente con eso también acompañamos de las 9 de la mañana de ayer la resolución de la sentencia de la sentencia ilegal que le proporcionaron como extradición a Facundo Yones Guala bueno por un lado si uno ve los medios la lectura que hace es como que toda la gente que participó fueron violentos pero a medida que vamos conociendo las historias de cada uno de los detenidos y detenidas como que entendemos que la gente estaba fue a manifestarse y después en las corridas la policía prácticamente los casó ¿no? si yo creo que ahí hay que hacer un análisis como en dos planos digamos conocemos el modus operandi que está utilizando el macrismo de Casumio quizás bancar un poco cuando se le viene el pueblo encima y después salir a cazar directamente en moto en patrullero caminando pero bueno se había dado todo en marcos tranquilos durante la jornada de ayer a la mañana y cuando se conoció la sentencia bueno ahí se ocasionó el conflicto y cuando digo que hay que medir siempre con varas diferentes es que bueno por supuesto la gente responde con algunos elementos contundentes pero siempre del otro lado hay bala de plomo también hay palo y claramente no es la misma proporción de conflicto digamos por supuesto que el Estado y las fuerzas represivas del Estado responden mucho más duro y después así crudo y llanamente salieron a cazar compañeros y compañeras por todo el centro de Bariloche tal es así que la la sentencia que nos lee la fiscalía hace un rato no tiene ninguna prueba de nada en concreto sino que habla de un grupo uniforme que fue haciendo destrozos por diferentes calles de la ciudad y que no no acusan a nadie en particular por eso también desde la defensa bueno se pudo resolver de que nosotros salgamos libertad se nos va a hacer un un procesamiento que va a durar la investigación unos cuatro meses pero estamos convencidos que los 15 compañeros y compañeras que estábamos detenidos no estamos no estamos no somos responsables del hecho que nos imputan digamos bueno una vez detenido a vos a donde a donde te alojaron nos trajeron a todos y a todas directamente a la comisaría número 2 acá al lado del centro cívico varones por un lado mujeres por otro descansándonos bastante delirándonos un poco durante todo el día y ya llegada la noche para dispersar un poco también a la gente que estaba afuera bancando a los compañeros y compañeras que estaban afuera haciendo el aguante nos separaron a mí y a otros tres compañeros nos llevaron a la 27 ahí en el kilómetro 5 de Pioneros a dos compañeros más los llevaron a la 80 y y otros dos quedaron ahí y a las compañeras me parece que las llevaron a todas a a la PSA allá en el aeropuerto bueno como sintieron el acompañamiento ¿no? de la gente que desde un primer momento se concentró en la comisaría y que estaba pendiente de ustedes a cada momento bueno sin duda fue un factor determinante para que nosotros podamos hoy estar acá ya en la calle con todos los compañeros y compañeras no celebrando pero un poco más aliviado y cuando digo no celebrando es porque sabemos con quien nos venimos enfrentando de hace más de dos años a esta parte con el gobierno macrista y todos sus brazos represivos pero bueno por suerte podemos estar acá el factor de la lucha y de los compañeros que estaban afuera acompañando fue determinante de todas maneras creo que todo esto tiene que tener algún balance de nuestra parte también tanto desde el movimiento mapuche como de las organizaciones sociales y políticas que acompañamos todos los conflictos de las comunidades y no solo merece una reflexión sino merece que nos demos un debate al interior de todas las organizaciones serio para estar más organizado más comunicado y poder bueno contrarrestar toda la represión y todas las leyes y todo lo que está haciendo este gobierno macrista atentando contra el pueblo trabajador contra el pueblo mapuche contra todo el pueblo originario que habita en el suelo argentino y en otras partes de Latinoamérica también en el marco del programa Mujeres Dictadura y Derecho Humano de la Universidad Nacional de Río Negro comenzó la muestra 30 y los residentes en la sala FRE esta es una muy buena propuesta para bueno meterse un poco más en el mundo de la cultura y lo que pasa aquí en nuestra ciudad en el mes de marzo hay dos fechas importantes que agrupa este mes uno es el Día Internacional de la Mujer y el Día de la Memoria de la Verdad de la Justicia en conmemoración en conmemoración a estas dos fechas la Universidad Nacional de Río Negro convocó a dos artistas mujeres a exponer sus obras que dan visibilidad a las resistencias los exilios y los desaparecidos que tuvieron lugar durante la última dictadura cívico-militar es por ello que a partir de este miércoles 7 de marzo ya se pueden visitar 30 de Andrea Fasane y los residentes de Gabriela Glenisian que estarán en exposición hasta el día 25 de marzo en la Sala Frey del Centro Cívico Bueno dentro del marco de Mujeres Dictadura y Derechos Humanos fuimos invitadas por la Universidad Nacional de Río Negro sede Andina por extensión cultural para realizar esta muestra por mi parte se trata de un un trabajo en progresión un work in progress llamado 30 que comencé en el año 2006 y cuyo eje es la memoria esta muestra que se adapta a todos los espacios consiste en crear o sea mi objetivo fue crear una piel de memoria como es esto desde que empezaron a salir los recordatorios de los desaparecidos en la dictadura cívico-militar de nuestro país yo decidí rescatar uno a uno de ese número de esa estadística a cada una de las personas justamente desaparecidas y asesinadas para eso necesitaba un soporte para crear esa piel y entonces elegí el cuaderno Gloria viejo cuaderno de 24 hojas popular familiar donde en la escuela nosotros nos obligaban los maestros a repetir las faltas de ortografía o era un cuaderno de comunicaciones tomo ese cuaderno para que sea el soporte visual de mi objetivo de mi muestra dedico cada cuaderno a una de las víctimas con el objetivo de tener una piel de 30.000 cuadernos vamos a ver que en cada tapa está el número 30 empecé en el año 2006 a 30 años de la dictadura 000 30000 30.000 al abrir el cuaderno nos vamos a encontrar con la foto de la víctima del desaparecido y el número de cuaderno ese número se repite en la contratapa en el resto de las 23 hojas yo invito a escribir escribir el nombre y el apellido de quien pertenece el cuaderno pienso que con esta acción con esta repetición verdaderamente se imprime en la memoria que es mi objetivo no olvidarlos tenerlos presente y en este escribir realmente se produce un mantra y en ese mantra los recordamos los revivimos porque cada uno de ellos tenía una vida y una historia ese es el núcleo de esta obra esta obra va creciendo va creciendo no solo con el número de cuadernos sino también con la interacción que se produce con la gente con la gente que va a las muy distintas instalaciones por tu parte Gaby que es lo que estás también compartiendo en esta muestra bueno yo estoy más en la plástica digamos lo mío es escultura cerámica hay un poema y grabado y bueno yo vengo trabajando también hace años con madres lo mío hay muchas madres madres de Plaza de Mayo pero también madres de Malvinas del Paco madres que han perdido entonces yo trabajo los soportes los débiles soportes y las resistencias las resistencias desde el material y también la resistencia del ser resistir para poder seguir bueno más que nada tiene que ver con eso es un lenguaje plástico pero también desde esa motivación y bueno después la reflexión es personal bien y por esta muestra conjunta que se está realizando en la sala Frey del Centro Cívico que se denomina 30 y los residentes seguimos escuchando un poco más la palabra de Andrea Fasani y Gabriela Klenit-Gian acerca de cómo se conocieron y sobre el trabajo que realizan vinculado a los derechos humanos hemos trabajado en otras ocasiones cuando yo soy de Buenos Aires Gaby es residente de aquí de Bariloche pero hubo una ocasión particular en Lanús en Lanús cuando se inaugura el parque Paseo de la Memoria años atrás donde bueno Gaby también me invita ella tenía otra escultura y me invita a presentar 30 con otro formato porque era al aire libre etcétera y bueno ahí proyectamos un video que está online un documental acerca de esta obra y interactuamos con sonido sí así que ahí estuvimos ahí fue un encuentro un encuentro de escultores que estuvo un mes trabajando en el parque bueno se hicieron las obras y después Andri hizo el cierre con 30 que fue hermoso también y trabajamos antes en Metrovía sí hemos trabajado hemos trabajado sí de hace muchos años de hace muchos años muchos años trabajando quiero también decirles que en lo que respecta a 30 es una obra que se ha mostrado en muy distintos espacios porque está pensada para adaptarse a los espacios en espacios públicos como la Plaza de Mayo el Solar de la Iglesia de la Santa Cruz en el espacio de la Memoria Haroldo Conti en el Centro Cultural Santa Cruz de Río Gallegos en la Casa de la Memoria de Resistencia Chaco en el Museo de la Memoria de Rosario recientemente estuvo 4 meses allí en el Museo de Arte Moderno de Bahía Blanca en fin trabajo 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 mucho con abuelas así que también en universidades a nosotras nos interesan muchísimo los ámbitos educativos estar en contacto con los alumnos primaria secundaria universitarios y sobre todo establecer un diálogo con ellos así que muy contenta de primero compartir la muestra con Gaby mi colega y amiga una gran escultora y estar en Bariloche muy importante estar acá bueno y una ocasión especial ¿no? la memoria los derechos humanos y bueno en Bariloche también teniendo en cuenta ¿no? el contexto que sucede justamente 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 dentro de todo este contexto resistiendo seguimos muchísimas gracias y recuérdenos por favor para invitar a la gente a esta muestra hasta qué fecha van a estar y en qué horario se puede venir a visitar bueno va a estar desde hoy hasta el 25 de marzo aquí en la sala Frey en los horarios de la sala y creo que van a ser extendidos van a extenderlos ahí estaba la invitación entonces para todos para que puedan visitar allí en la sala Frey del centro cívico les recordamos que la muestra es hasta el día 25 de marzo así es también y bueno ahora cambiamos nuevamente el eje de la información y seguimos compartiendo un poco más de lo que fue la presentación de los competidores locales que van a participar en el Ironman 70-30 fue en la sala de prensa del municipio allí se pudo conocer un poco el desarrollo de lo que va a ser esta competencia a nivel internacional y por otro lado se pudo escuchar el testimonio y la palabra de uno de los competidores y la gente de Turismo de Río Negro el intendente y la gente que está a cargo de la organización del Ironman 70.3 simplemente agradecer a todos el compromiso y el profesionalismo con que se ha llevado adelante esta carrera manifestar una vez más lo que significan este tipo de eventos los eventos deportivos para la provincia y fundamentalmente agradecerle a la prensa porque nosotros como le dijimos en un principio esta es una carrera que para que todo el mundo la pueda disfrutar y realmente entender lo que significa y la magnitud de lo que significa internacionalmente esta carrera necesitamos de todos ustedes para que la gente sepa y esté tranquila que ese día si bien había dificultades va a estar todo operativo así que muchísimas gracias a la prensa y gracias a los corredores que nos van a representar y esperemos encontrarlos a todos vamos a ser optimistas vamos a estar esperando en la llegada a todos por nuestra parte todo nuestro esfuerzo que esté esta competencia acá es un sueño lo hacemos con pasión le ponemos el corazón cada vez que salimos a entrenar cada vez que hacemos alguna de las tres de los tres deportes que están incluidos dentro de esta competencia Ironman y el compromiso nuestro es el esfuerzo que vamos a hacer y el día domingo también lo mismo es lo que tenemos que hacer todos desde nuestro lugar todo el mundo sabemos que va a ser su esfuerzo nosotros vamos a disfrutar y todos tenemos que disfrutar de lo que es el Ironman y de que esté acá en Bariloche así que les pedimos que justamente que a todos los que vayan a ver alentar que disfruten de este show que va a ser fantástico si bien nos van a dar una mano a nosotros en la competencia le van a dar una mano a Bariloche y a todos esto nos va a volver de alguna manera así que nada más que darle las gracias y bueno ya queda muy poco para nosotros es la cuenta regresiva comienzan los nervios pero también comienza el trabajo más duro que es también recibir a la gente de afuera y justamente mostrar a nuestro Bariloche con la mejor cara en lo personal el lago es más o menos lo mismo la temperatura grado más grado menos está prácticamente igual en el moreno es más agradable es como un poquito más amigable que el Nahuel pero de todas formas la clave no está exactamente en la temperatura del agua para mí en lo personal está creo que coincidimos en la mayoría en la etapa de ciclismo los primeros 17 kilómetros es en el circuito chico digamos en el sentido desde Yau Yau hacia el centro pasando por Bahía López la subida del Montañés o sea las subidas que ya las tenemos todas fichadas la subida del punto panorámico la subida del kilómetro 16 17 la de Bahía López son todas subidas muy muy abruptas y también con descensos muy muy fuertes entonces los primeros 17 kilómetros para mí va a ser la clave digamos del desgaste mayor de la competencia y como la particularidad que va a tener Bariloche va a ser esa sección de montaña pero bueno después esta competencia de por sí es muy muy desgastante y va a depender un poco de la regularidad que tengamos en lo que sigue así que bueno los esperamos a todos el domingo y muchísima suerte para nosotros y para Bariloche y luego de esta información del Ironman 70.3 en Bariloche pasamos a las farmacias de turno de este miércoles 7 de marzo farmacia Acuario en Juan Manuel de Rosas 498 farmacia Azurmendi en Moreno 730 y farmacia Austral que se encuentra abierta hasta las 23 horas y está ubicada en la calle 9 de Julio 1018 les repetimos las farmacias de turno para este miércoles 7 de marzo Acuario en Juan Manuel de Rosas 498 Azurmendi en Moreno 730 y farmacia Austral en 9 de Julio 1018 que está abierta hasta las 23 horas bien y luego de las farmacias de turno llegamos al final de Muley Sun Moon por Walking Tung TV nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas con más Muley Sun Moon aquí en Canal 2 de Aire en Canal 10 de ABC Video Cable les agradecemos a todas y a todos el acompañamiento y no se olviden que salimos por Canal 2 de Aire Canal 10 de ABC Video Cable y estamos en las redes sociales como Walking Tung TV Memoria Pupiñi Pula Muen Capeuca Yal Ule Pachiantu Capeuca Yal Lamuen y no se olviden de